Supo 3 Es una hora, una hora Juan Pollo, Pollo No choca arriba No Va a llegar justo ¿Cómo la mujer le va a colocar un can de acitor chiquitito y que deja mal hombre? Es un machismo No, no se le llama ¿Es cierto cómo le va a colocar el can de acitor chiquitito y que deja mal hombre? No 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 Tienes que sacarlo azul una vez que el laga desaparece todo el agua del cielo.